A las 11 de la noche en calles de la Colonia Artesanos en el municipio de Guadalajara se registró el fuerte accidente que te muestro en las imágenes. Los hechos ocurrieron exactamente en el cruce de las calles Juan N. Cumplido y Hospital de la Colonia en mención. El fuerte sonido generado por la colisión alarmó a vecinos quienes al salir de sus hogares sin notar que de ninguno de los vehículos salía ninguna persona reportaron a las líneas de emergencia que en el sitio había personas heridas. Sin embargo, al arribo de paramédicos confirmaron que solamente dos personas presentaban lesiones leves y al final ambos firmaron el desistimiento para no ser trasladados a un puesto de socorro. Debido a que ninguno de los involucrados se puso de acuerdo sobre quién fue el culpable del accidente, hasta el lugar arribaron peritos de la policía vial para deslindar las responsabilidades. Pues además también había que responder por los daños que se generaron en la fachada de un negocio. Finalmente al sitio arribaron las respectivas aseguradoras para hacerse cargo de los daños materiales y ambos vehículos fueron remolcados a los talleres para dar inicio con su reparación. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.